Soledad Pastoruti admitió su error en la voz.La coache de Telefe sorprendió con unas palabras después de tomar una decisión errada. Este jueves se enfrentaron en una de las batallas de la voz argentina por el teán de Soledad Pastoruti, Damiana Ayala y Esteban, a quienes les tocó la difícil tarea de interpretar Eterno Amor, el reconocido tema folclórico de los manceros santiagueños. Si bien los concursantes hicieron su mejor esfuerzo para brillar en la performance, guiados por Soledad Pastoruti e Icarina la princesita, no lograron el objetivo deseado. Sin pelos en la lengua, la coache de Telefe admitió que fue ella quien se equivocó en esta ocasión. Tras escuchar la performance de los participantes, Soledad Pastoruti afirmó con gran sinceridad. Me voy a la canción, esta batalla no fue lo que yo esperaba, no sentí que se encuentren y que haya sido una suma ponerlos juntos. Me hago cargo de la responsabilidad de haberlos puesto juntos, pero tengo que tomar una decisión igual frente a lo que pasó. Quien sigue en el teán Soledad, porque creo que merece una nueva oportunidad, y por originalidad, es Damian, comunicó la artista y al saludarlo, le advirtió de cara a los cnoquotes. Escuchame, el músico es tan importante, pero ahora venimos a cantar acá. Soledad Pastoruti, renovada. En esta segunda temporada de La Voz Argentina, la referente del folclore, se muestra totalmente distinta a la primera, ya que decidió renovar por completo su apariencia, y para eso, cuenta con el asesoramiento y profesionalismo de una de las mejores, Verónica de la Canal. La ex jurado de corte y confección, optó por elegir vestidos cortos para la famosa, quien goza de una figura privilegiada, debido a su afición a los deportes. Después de su vestido, suelto azul de las audiciones a ciegas, en esta nueva etapa, la Soledad brilló con un nuevo outfit. Punto para las batallas, Pastoruti se jugó por un vestido con un escote pronunciado, mangas tres cuarto, y una falda que deja a la vista sus formadas piernas. Además, esta vez lleva el cabello lacio y más claro, y para coronar, unos zapatos plateados al mismo tono del atuendo. Espectacular. ¡Gracias!